Restaurada por las manos de Juan Manuel Miñarro, nos vamos hasta el final de la calle Dona y la llegada a la plaza de la campana, esa oscuridad de la noche del Cristo de Santa Cruz y la Virgen de la Antigua. Se detiene en estos instantes el Cristo, este Cristo maravilloso de la misericordia, de las misericordias, este Cristo de la hermandad de Santa Cruz con la Virgen de la Antigua, un Cristo que es obra de autor desconocido, datable en el siglo XVII y atribuido a Pedro Roldán, que se fue restaurado entre 1998 y 2001 por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Santa María de la Antigua, es obra de Emilio Pizarro, de comienzo del siglo pasado, de 1904. Cristo de las misericordias, bueno, pues que hace una conjunción en ese estaban mate, Luis Miguel Ángel, Rafa y un paso estilo neogótico que es diferente a todos los pasos de Cristo, este de las misericordias y la Virgen de la Antigua, este estaban mate. Esto, este, el continente como tal, lo que es el canasto, nos presenta unos faroles metálicos, que a mí se me asemejan, entre comillas, a los de la carretería, ¿no? Es curioso cómo unos faroles metálicos cuadran perfectamente y van un poco en el estilo del barrio de Santa Cruz, de las cerrajerías, de las ventanas, de todos aquellos elementos arquitectónicos que llevan como protección las ventanas. Después, es un paso muy sencillo, pero con unas pinturas increíbles, que son además actuales y que le dan categoría, si cabe, a lo que llevan encima. Suena la música de capilla, Fernando Fernández Goncer, manda el primero de los pasos de la Hermandad de Santa Cruz, este estaban mate con la Virgen de la Antigua, el Cristo de las Misericordias. ¡Gracias! 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 Se detiene el paso de misterio de la Hermandad de Santa Cruz, este paso de tabas mater dolorosa, la madre orando con el hijo en el momento antes de que fallezca. Y mira al cielo, el Señor de las Misericordias en el cielo, pues está ahí en un hermano muy especial para esta casa y muy especial para la Hermandad de Sevilla, como es nuestro añorado y nuestro querido Rafael González Serna Miguel Ángel. Sí, otra más de las muchas portentosas imágenes que tiene en el Marte Santo, indudablemente, es acordarnos y recordar a nuestro buen amigo Rafael González Serna y junto a él, a su familia, a su hijo, a su hija. Y es tan especial, ¿no? Muy especial, muy especial. Que ya era una de sus hermandades. Muy especial. Rafa estaba completamente vinculado a esta Hermandad de Santa Cruz por tradición familiar, por sentimiento, por devoción, por amor, como lo está su familia. Y ver al Cristo de las Misericordias de esta forma tan íntima, ese recogimiento en esta noche de Marte Santo, pues la verdad que lo primero que se nos ha venido a la mente es ese recuerdo al amigo, ese recuerdo aquel que fue un gran pregonero de la Semana Santa de Sevilla y que tan bonito supo contarlo y cantarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya está la tierra y el templo se rompió y el templo y el templo y la profecía y el templo y el templo y el templo y el templo ya está la tierra y el templo 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 ¡Gracias! Se detiene justo antes de entrar en la calle Sierpes Es algo que pasa con esas hermandades que no le gusta a Miguel Ángel Que digamos de corte serio ¿Cómo te gusta que digamos Miguel Ángel de corte sobrio? Me gusta la definición mucho más de sobria que seria Porque entiendo que todas las cosas son serias A la hora de ponerse en la calle Independientemente del color de su túnica Pues esta hermandad de negro, de corte sobrio Que nos acostumbra en las hermandades, este tipo de hermandades Oye, que les da igual el lugar donde pararse Si tienen que parar en la calle central Como si tienen, cuando hay que parar el paso hay que pararlo Rafa Bueno, son, este Cristo de la Misericordia A mi me sobrecoge muchísimo cada vez que lo veo año tras año Porque parece que esa actitud que tiene con la boca abierta Antes de, parece que quiere hablar al Santo Padre De hecho, se cree que es el proceso, o sea el pasaje evangélico De cuando le dice que por qué me has abandonado Y yo le quiero preguntar a Luis Si es verdad, yo creo que eso si está adaptado Este Cristo tuvo varias restauraciones Sobre todo con el brazo izquierdo Parece que ha tenido varias intervenciones No sé, tuvo mala suerte Incluso una semana santa estuvo a punto de no procesionar Porque se rompió ese brazo izquierdo Y tuvo que ser acometido Eso Luis, tú que eres entendido en la materia ¿Puede verse algo? Espera, te cuento En la configuración de un Cristo Hay tres elementos imprescindibles O cuatro en algunas ocasiones Uno son tres maderos centrales Que es lo que configura en el cuerpo Cada brazo va por su lado Y muchos autores hacen también independiente la cabeza Y después van ahuecados Entonces, se ensamblan Y una vez que están ensamblados Pues el problema puede ser que en su día Pues no estuviera suficientemente seca la madera Porque es importante Porque hay maderas, por ejemplo En el Cristo de nuestro Padre Jesús de la Misericordia del Baratillo Cristo de la Misericordia del Baratillo Un problema y es que Ortega Brú Al ser la primera imagen que hace No tiene suficientemente secas las maderas Y tiene excrescencia de toda la savia que tenía por dentro el Cristo Y don Juan Manuel Miñarro lo ha tenido que restaurar El año pasado terminó hace un año y medio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.